Hace tres añitos, Lilian Griego estaba emocionada porque comenzaba su mudanza a su nuevo departamento, que también pudo disfrutar Carlos Parra. De hecho, él y sus hermanos le ayudaron a pasar todas sus cosas a su nuevo hogar, una travesía que quedó plasmada en el canal de YouTube de La Modelo y que obtuvo más de 800 mil likes. El departamento en Phoenix estaba totalmente diseñado para ella, y no porque haya sido construido bajo algo establecido. No, sino porque tenía todo lo que Lilian deseaba. Una cocina integral con barra desayunadora con diseño de granito, refrigerador, estufa, gabinetes para guardar utensilios de cocina, lavabo, entre otras cosas. Sobre todo, que era espaciosa para que pudiera cocinar cómodamente. Bueno, cocinar, porque Carlos Parra dijo que ella no lavaba ni un plato. A un costado de la cocina se encuentra el área de lavado con lavadora y secadora, y además tenía gabinetes para colgar y doblar su ropa. Realmente el departamento estaba muy bien equipado, con razón se le veía muy contenta de mudarse. Hasta el mismo Carlos ya quería vivir ahí con ella, al parecer. La sala de estar es pequeña, sin embargo, cuenta con espacio para un televisor y un ventilador, para mantener fresco el lugar. Además de una buena iluminación, pero no tanto como en la habitación principal, donde Lilian tiene una vista increíble de la zona residencial. Aparte de un balcón donde puede salir a respirar el aire fresco, y un walk-in closet que es como su santuario. El baño cuenta con un enorme espejo con tocador, una regadera con puertas de cristal, y una iluminación blanca adecuada para la modelo, pues sabemos que le encanta maquillarse. ¡No, hombre! Este sí que es un lugar del sueño. Lilian y Carlos duraron casi tres años como novios. Ellos se amaban, amaban estar juntos y sus fanáticos también. Una de las noticias que nos emocionó tanto de ellos, fue cuando compartieron unas fotos con anillos que muchos especularon que eran de compromiso. Sin embargo, se trató de una sortija con otro significado especial que únicamente ellos sabían. Hasta el día de hoy Lilian no se ha pronunciado en redes sociales. Las últimas publicaciones son para Carlos Parra, por lo que pensamos que ella sigue en el duelo de aceptar que tendrá que seguir adelante sin él, pero con el recuerdo del amor profundo que ambos se temían. ¿Qué te parece el departamento de Lilian Griego? ¿Ya lo conocías? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.